Martín, pará, 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 como diría Fantino. Mirá que estos billetes, ya se tiraron los pibes, se tiraron a agarrar los billetes porque dice que un chino se los... No, no vayan a hacer maldades. Hay que decir, son truchos estos billetes, ¿no? Acláremoslo. Los que emite el gobierno también son bastante truchos, pero estos sí, son de fantasía, obviamente. Y esa es la PACER. Esta es la PACER, que es la causa de la inflación en Argentina. Y nosotros lo que tenemos que hacer con la causa de la inflación en Argentina es esto. Tenemos que agarrar... Al estilo Miley te... No, no. Te Mileyzaste. Eso es lo que hay que hacer con la maquinita que causa la inflación en Argentina. Basta de la maquinita.